De acuerdo a datos de la propia Fiscalía General del Estado, del 1 de enero del 2012 al 30 de junio del 2023 se han acumulado 3.634 personas desaparecidas que, sumadas a los datos anteriores de ese periodo, suman ya un histórico de 3.798. Este mismo fenómeno se ha presentado en la conformación de agrupaciones y colectivos de búsqueda que a la fecha suman 12 repartidos en al menos 12 municipios. La actualización de los datos fue realizada por el investigador de la Universidad Iberoamericana y defensor de los derechos humanos Fabricio Laruso, esto al solicitar por medio de acceso a la información el dato a la oficina de la Fiscalía y realizando la consulta al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Según la respuesta que entregó la Fiscalía, especializada en desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, tiene un registro de 29.761 personas reportadas como desaparecidas del 1 de enero del 2012 al 30 de junio del 2023, de las cuales se han localizado 26.126. Al respecto, recientemente el investigador ofreció una ponencia a buscadoras de diferentes colectivos en la que realizó un recuento de su lucha desde la aparición de las primeras agrupaciones en León y en San Luis de la Paz, entre 2010 y 2011, hasta llegar a los 22 colectivos y la conformación de una brigada independiente. Resaltó también en la lucha para la justicia y la protección de las personas buscadoras, traza a la memoria lo que ha sucedido con los ataques a las personas buscadoras en estos años, en estos años que hacen de Guanajuato un estado peligroso, Alfonsín Ávila.